¡Aplausos! Sin lugar a dudas, la fiesta que se vivió el sábado pasado fue una fiesta inolvidable para todos los que habitamos en esta jurisdicción. Mi agradecimiento personal al cuerpo técnico, a la subcomisión, al grupo de apoyo, a la comisión central, pero fundamentalmente al compromiso de toda la comunidad en pos del campeonato para nuestro país. Por entrada, todo lo que hicieron posible en este campeonato deseado por la gente de Emilia. Ahí está la gran vuelta olímpica con la bandera inmensa. Está el público de Emilia aplaudiendo de pie. Ahí está el paliero de Gardo festejando después de 24 años. Y creo que es una fiesta más linda que vive, porque hubo desborde, hubo ingreso a la cancha, pero no hubo agresión. Es un sentimiento de afecto. El que reina, el que prevenece, ahí está la vuelta olímpica. Liderado por los voadores, acompañado por un número importantísimo de hinchas, muchos en las tribunas, 2.500 presentes en el casinto de Ato López, que seguramente se sentirá allí donde esté, más reconfortado, más pañero que nunca. La gran fiesta miliana, 24 años de frutaciones, para esta alegría realmente enorme, colorido, un ambiente pleno de emotividad, un ambiente cargado de una cueva.